Si o no, si o no En esa dama, Perú Ya llegó el galamba Mira la fiesta Perú, Perú, Perú Trener producciones Trener reproducciones Lo máximo Amor, todo el amor Toda la voz que el amor Te deja solo y solo Aquí llorando con mi dolor Me dejaré, lejos de ti Están dudando Y lloraré, y lloraré Hasta lograrlo Después de haber retozado Con todo el alma Con el culiar de tu traición Eres mi alma Solo, solo lloraré Hasta quedarme sin la vida Solo, solo lloraré Sin cuidarme sin la vida Sin cuidarme sin la vida Con la marca La marca que ya significa todo el Perú Ya está en la guía Yo no tengo silencio, mi amor ¿Quién es? ¿Quién es? Solo estoy cuidarme sin la vida Así se llama hasta que el cielo Hasta que el cielo Hasta que el aire Se llama Daniel Kiki Cielo Arriba, Fibra Como te quiero, Fibra Con la palma sabía Eso Con la palma sabía Eso sí Con la palma sabía Eso Es el calor De el amor Nos corramos en el modo Y el día solo Que yo lloro conmigo No, 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 no Dejaré Tengo de ti Y soltaré Y lloraré Y lloraré Con la palma sabía No se vuelve a pasar un poco de mi alma No me quedan, no me atraso, que eres mi alma Solo, solo lloraré, sin llenarles igual a más Solo lloraré, sin llenarles igual a más Sin llenarles igual a más ¡Viva la fiesta! ¡Viva! 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 ¡Viva!